¡Suscríbete al canal! Así se llama este programa que vamos a presentarles hoy en Noticias Globo, Visión Salud. Gracias doctor por acompañarnos una vez más y por estar presente en este mes. Gracias a ti Daniela siempre por tenernos presentes, sobre todo en este mes tan importante para la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y para todo el mundo, porque es el momento en que se genera conciencia sobre ese flagelo tan grande que afecta al mundo actualmente que es el cáncer de mama, que es el número uno en mortalidad femenina a nivel mundial. Sí, seguimos teniendo esta estadística en el mundo, Venezuela no se escapa de esta realidad, además la presencia de este tipo de tumor, pero también se han hecho bastantes campañas durante todos estos años y más allá de las campañas, las ayudas necesarias para esos pacientes que tanto lo necesitan, porque muchas personas no pueden costear los tratamientos o las operaciones en nuestro país y por eso la Sociedad Anticancerosa de Venezuela ha tomado esta iniciativa bastante loable. ¿Cómo han hecho? Y además esta tarea es bastante difícil porque hay muchos pacientes que necesitan ayuda, pero no a todos se les puede brindar el 100% de este tipo de convenio. Ciertamente la Sociedad Anticancerosa de Venezuela comenzó ya hace tres años un programa muy bonito que se llama Ayuda Integral al Paciente Oncológico, que no es más que colaborar con aquellas instituciones públicas y también ONG en poder ayudar a las personas de bajos recursos económicos a tener acceso a una cirugía de calidad con quimioterapia y radioterapia para poder curarla después del cáncer de mama. Llevamos más de 250 pacientes operadas en este programa a través de un sistema que prácticamente integrado, en el cual también formamos médicos, médicos de primera línea, pues son cirujanos y cirujanas que trabajan con nosotros y ellos se forman a través de un sistema de magísteres, y no es un curso cualquiera de mastología, sino un grado académico de magísteres en patología mamaria otorgado por la Universidad Española bajo el auspicio de la Humberto Veronese Foundation, que es la que da, digamos, la beca para que ellos estudien, siempre y cuando se formen con nosotros en la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Me tocó a mí el honor de ser el director de este programa tan hermoso. Por eso seguimos adelante, de hecho el 12 de octubre tenemos muchas pacientes que van a ser operadas en el mes rosa y bueno, para nosotros este es un mes donde creamos conciencia, pero la Sociedad Anticancerosa de Venezuela no se ha parado ni un día de operar pacientes y ver pacientes en nuestra clínica de prevención del cáncer entre Canón y Go de Esperanza en Caracas, donde tenemos muchas personas de Caracas, pero también bastantes personas del interior de la República. Por supuesto, esto es un trabajo de hormiguita que se hace todo el año. Además, es importante, bueno, recordar que también este tipo de soportes es gracias también a donaciones y que es importante fomentarlos porque también debido a la pandemia decayeron bastante los aportes que se acostumbraban a recibir por partes de empresas, organizaciones, incluso personas naturales que estaban abocadas a esto. Entonces, es como también ese llamado a tocarse el corazón y ayudar si se puede a estos pacientes, ¿no? Claro, Daniela, cuando la pandemia llegó, por supuesto, todo el mundo se abocó a resolver un problema al cual no estábamos acostumbrados y dejaron las donaciones un poco aparte. Eso seguramente afectó no solamente a las ONG en Venezuela que se encargan de eso, sino a todas las ONG a nivel mundial. Fue una afectación bastante importante porque nosotros dependemos prácticamente de la donación. Todo lo que entra en nuestra sociedad inmediatamente es llevado a los pacientes, pues a los que lo necesitan a través de este sistema que nombramos anteriormente, que es HIPO, las clínicas de presión del cáncer y, por supuesto, hasta las unidades móviles. Tenemos una unidad que tiene un mamógrafo dentro, digital, que nos permite ir a los lugares más difíciles, de difícil acceso, para dar mamografías avanzadas a aquellos pacientes que los necesitan. Así que, bueno, el llamado es importante a todos los que nos están viendo, meterse en la página web www.socianticancerosa.org. Allí te explica cómo donar, lo que sea. Hasta el mínimo es esto, porque no sabemos si el día de mañana algún familiar tuyo va a necesitar de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Así es. Nos dice que ya son tres años con este programa de ayuda integral al paciente oncológico. ¿Cuántos pacientes aproximadamente se han visto beneficiados también con este tipo de aporte, con estas cirugías y, además, si tienen la estadística de cuántos profesionales de la salud ya también se han formado? Porque también vemos ese equilibrio ganar-ganar. Aprendizaje, educación por parte de los especialistas, el aporte también de sus conocimientos, su certificación, pero también ese agradecimiento por parte del paciente por haber ayudado también a conservar y mantener su vida y su salud. Ciertamente, en este momento, pues, hemos operado a más de 200 personas, pero no solamente operación, Daniela. Es importante entender que en el tratamiento del cáncer de mamá no solamente es la cirugía lo que salva la vida, sino la cirugía a tiempo, la quimioterapia a tiempo y la radioterapia a tiempo. Entonces, cuando el paciente entra dentro de nuestro programa, están garantizadas las tres cosas para poder dar curación o control de la enfermedad a este paciente. Ciertamente, los médicos que hemos graduado, ya llevamos más de siete médicos que se gradúan. Ahorita entra una nueva cohorte en diciembre con esta beca internacional. De hecho, tenemos una noticia bien interesante. Van a ir nuestros fellows a representar a Venezuela en París, gracias al esfuerzo de ellos mismos de poder conseguir y costearse para presentar un trabajo de investigación que hizo la Sociedad Anticancerosa de Venezuela en la parte quirúrgica, fue aceptado en el Congreso de la ESO, que es la European Society on Psychological Oncology, y ahí Venezuela va a estar con nuestro fellow y la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, que no solamente se encarga de la parte de la prevención, sino que estamos ayudando a las personas y estamos haciendo investigación en nuestro país. Y hablando de investigación y aportes también, usted como especialista, no solamente como vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, sino también su labor médica en general, porque pertenece también a diferentes oncoliados, también está el grupo J. Soteldo y también todos los aportes que ha hecho el labor social de nuestro país, e incluso la Embajada de Italia va a darle un reconocimiento el próximo lunes 10. Ese reconocimiento por su labor, también queremos expresarle también este reconocimiento por parte de Noticias Club, Visión Salud y esa ayuda que ha venido realizando durante muchísimos años. ¿Algún trabajo específico está reconociendo la Embajada de Italia o toda la trayectoria? Bueno, son 20 años trabajando en MAMA, de los cuales 10 años se los dediqué a Italia, en el Instituto Europeo de Oncología de Milán. Fue también para mí una sorpresa que la Embajada de Italia, el presidente de la República Italiana haya reconocido el trabajo médico, el trabajo profesional que he hecho en territorio italiano, como en territorio venezolano, con los pacientes italianos. Y pues sí, me han reconocido y me van a dar un diploma que es, digamos, un título de Cavaliere de la República Italiana. Así que muy agradecido con el Estado italiano por este reconocimiento y no queda más que seguir adelante y seguir luchando por todo aquello que más necesitan. Bueno, con este reconocimiento nosotros nos vamos a la pausa. Al regreso vamos a conocer más sobre este programa de ayuda integral al paciente oncológico, cómo pueden hacer las personas que nos están viendo en este momento y de repente necesitan una ayuda, cómo se pueden comunicar, cómo pueden optar para revisar su expediente y saber si son candidatos para esta ayuda. Recuerda en las redes sociales, arroba salud, quien bajo gb, arroba ni las otras salas, estamos en vivo en Instagram Live a través de la cuenta. Así que activa con sus preguntas y comentarios. Volvemos. ¡Gracias!